Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias, abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Cerrada permanece en la vía que conduce a la Comuna 3 Sector para la Victoria, debido a trabajos en la instalación de tubería de 14 pulgadas de la nueva planta de tratamiento de la empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa, situación que mantiene embotellado ese sector de la capital. A mí como presidente, acá el sector no me han manifestado nada que iban a comenzar en el día de hoy ni ayer. Entonces, pues, es grave que la vía la cierren, porque por el dique donde transitan las bucetas de la Ruta 7, que cubren este sector de la Comuna 3, y si no tienen por dónde pasar, van a perjudicar a toda la comunidad de este sector, porque en realidad hay muchas personas que no tienen cómo salir hacia el centro, sino en la buceta, o el que no tiene moto, pues, utiliza la buceta, y sería muy difícil la situación si las bucetas no transitan por este sector. Las problemáticas se acrecientan de la imposibilidad que el transporte escolar pueda realizar su recorrido rutinario, perjudicando a una gran cantidad de niños y niñas y adolescentes para desplazarse al centro de la ciudad. Ya las bucetas escolares, los buses escolares, hacen el recorrido por el dique hacia la Comuna 2, y si no hay por dónde transitar, pues, ya les tocaría cambiar la ruta y sería algo impresionante para los jóvenes que estudian en los diferentes colegios del municipio. CNS y Noticias abordó al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa, de Omar José Quintero, sin embargo, fue imposible dialogar con el funcionario. El tema será expuesto a las secretarías correspondientes para que se habilite un carril que permita la libre movilidad, puesto que los trabajos se realizan solo en un costado del carreteable, dieron a conocer los representantes de la comunidad. Yo voy a hacer la solicitud a los ingenieros contratistas de este contrato de la tubería de ampliación de la bocatoma de la nueva planta de tratamiento para que ellos tomen las medidas y cedan un carril para que tengan oportunidad de transitar los buses y busetas y toda clase de transporte que parta para este sector de la comuna y de acá de la comuna hacia el centro. CNS Noticias, Arauca, está informada. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNS Noticias, abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. CNS Noticias, Arauca, está informada.